Mi nombre es Manolo Cocho y soy artista visual, nacido en México y les presento el Proyecto Impulsión. Está basada en otro proyecto, que es un proyecto de investigación que yo le llamo Proyecto Velcro. Entonces, para mí ese Proyecto Velcro es como una especie de actividad, como si fuera una lengua que va saboreando, que va pasando por muchas superficies y va levantando diferentes cosas, donde el objetivo es un levantamiento de cuestiones gráficas. Me dediqué durante un buen tiempo a viajar por diferentes capitales de diferentes países o ciudades grandes que no son capitales y hacer un levantamiento de códigos visuales de todo lo que me encuentro por las calles, en las ciudades, sobre los muros y en este caso, principalmente, en los medios impresos. He buscado tratar de encontrar la identidad de lo que son esas ciudades, de lo que somos, tanto conscientes como inconscientemente, a partir de ese testimonio de todos esos materiales gráficos que terminan convirtiéndose en basura. Entonces, yo los recopilo, luego los proceso, los uno por mediante el collage, los intervengo y les vuelvo a pegar otras cosas encima y los vuelvo a digitalizar. Entonces, se pasa de lo digital a lo analógico a lo físico durante varias veces, buscando encontrar ciertos hilos conductores de los códigos visuales, tanto explícitos como prácticamente abstractos y subconscientes. Considero que es una actividad compleja y, por lo tanto, abordada desde diferentes ángulos. Hay muchas cosas que se dan por sí mismas, no solo en los lenguajes visuales y gráficos, sino en el proceso de la creación. Y pienso que cabe perfectamente en el territorio de las ciencias de la complejidad. ¡Gracias!